Llegó el momento de la entrevista explosiva, hoy nos encontramos desde Stuland Deco aquí en Mayagüez con su propietaria Yaidín Irizarry. Saludos y bienvenida. Saludos, soy bienvenida. Un placer que estés con nosotros y agradecido de que nos prestaras tus facilidades para estar transmitiendo este programa de Explosión TV donde hay varios sets, varias decoraciones que hemos visto que nos han llamado la atención, nos ha gustado y así esperamos que a todo el público que nos está viendo le guste. Ok, cuéntanos un poquito de la trayectoria de Stuland Deco, cómo comienza, cómo surge esta idea de Stuland Deco. Stuland Deco comienza en el 2008 con el fin de cubrir la necesidad del público del área oeste. Sabíamos que había una carencia de decoración, stools, cuadros, jarrones y todo lo que se necesita para darle ese toque especial al hogar. Y así es que surge la idea desde el 2008. Desde el 2008 contamos con nuestras facilidades aquí en Mayagüez. Cuentas con diferentes decoraciones para el hogar, así es que nace, cuéntame un poquito sobre eso. Trabajamos todo tipo de alfombras, cojines, cuadros, líneas exclusivas para clientes exigentes. Trabajamos también muchas ofertas por catálogos donde se te hacen pedidos especiales para los clientes. Por lo que he visto, esto está espectacular, unas líneas exquisitas, entiendo que exclusivas, no las había visto en ningún otro sitio, solamente aquí en Stuland Deco. Cuéntame un poquito sobre las líneas comerciales, porque sé que después de unos años de establecido Stuland Deco, introduciste lo que fueron líneas comerciales. Cuéntame un poquito sobre eso. Hace cuatro años Stuland Deco comenzó con sus líneas comerciales. Nosotros nos dedicamos a la venta de sillas y stools para los negocios aquí en el área oeste. Hacemos entrega a toda la isla. Y tenemos una gran variedad de artículos relacionados con todo lo que tenga que ver con restaurantes y equipos de oficina. Trabajamos topes, mesas, bases, cuadros, jarrones, alfombras, cojines, también para restaurantes. Le suprimos esa necesidad. ¿Cómo ha sido esa aceptación? Porque entiendo que tu concepto es exclusivo y único en todo el área oeste, y yo diría que en Puerto Rico. ¿Cómo ha sido esa aceptación de los diferentes restaurantes, diferentes oficinas? Muy buena. Nuestros clientes están bien complacidos. Hemos tenido una gran aceptación de nuestros clientes acá en el área oeste. Jadín, cuéntanos, para toda esa clientela que quiera conocer un poquito más de Stuland Deco, quiera tener más información, ¿cómo podemos obtenerla? Bueno, para más información se puede comunicar con nosotros al 787-986-1313 con Jadín Grisari. Y aquí con mucho gusto estamos para servir. ¿Estamos ubicados dónde? En el edificio Paradise Ceramics Segundo Nivel. En los altos de Paradise Ceramics pegaditos a Rooms2Go. ¿Alguna plataforma social en la que puedan conseguir también, puedan ver fotos de los productos y artículos que tenemos aquí? Estamos en todas las plataformas sociales. Facebook, Instagram, Twitter, clasificados online y tenemos muchas otras plataformas. Como Stuland Deco. Stuland Deco, correcto. Bueno, mi gente, ya está todo dicho. Aquí su propietaria de Stuland Deco nos ha comentado de todas las variedades que tiene aquí, de todos los artículos, decoraciones para el hogar, decoraciones para tu restaurante, para tu oficina. Todo lo consigues aquí en Mayagüez, cerquitito aquí al Mayagüez Mall. Así que te invitamos a que te des cita y des vuelta por acá para que puedas ver y disfrutar de todos los accesorios que consigues aquí. Jadine, agradecido contigo en esta entrevista que nos has dado para el día de hoy aquí en tus facilidades de Stuland Deco. Gracias por venir. Bueno, mi gente, eso fue todo en la entrevista explosiva. Así que seguimos en Explosión TV.